En mi personal ganamos en banda de garaje y el colegio en general ganó en flautas y en solista vocal. Bueno, ganaron en artes musicales bastante, ¿no? Sí, bastante. Bueno, ¿y qué les parece que les hagan ese reconocimiento? A mi parecer es muy, muy, o sea, nos hace sentir muy, muy bien agradeciéndonos por esto, más que todo porque a lo que sé no son de hacer mucho esto, dicen que es la primera vez que están haciendo esto y me siento muy contento de poder estar acá celebrando esto con todos mis compañeros que logramos acá llegar con mucho esfuerzo y que nos costó, pero estamos acá. En baile popular y más que todo está inspirado en el K-pop, que es la música coreana. Bueno, ¿y qué les parece hoy ese reconocimiento? Muy bonito y agradecer a todos los profesores que nos ayudaron a ganar ese reconocimiento. Bueno, y ahora que van a ir al encuentro nacional también. Sí. ¿Cómo se preparan? Esa vez vamos a ensayar bastante y vamos a tratar de poner pasos más nuevos y más complicados para impresionar a las personas. Están contentos, me imagino. Sí, bastante. En la categoría pintura. Pintura. Bueno, Nicole, ¿qué les parece haber participado en todo este proceso, verdad, que inició desde el cole, luego el circuito y ahora regional y ahora casi que nacional? La verdad es que fue una sorpresa porque es mi primera vez participando en el Festival de las Artes, así que nunca imaginé llegar hasta aquí, pero estoy demasiado agradecida. ¿Contenta? Demasiado también. Bueno, ¿y qué les parece el reconocimiento que les están dando hoy? Demasiado bien, la verdad, digamos, todo el esfuerzo que uno ha hecho para poder avanzar en todas las categorías hasta llegar aquí, la verdad es que hicimos. Contentísimas entonces. Sí, gracias. ¿Qué ganaste? Microrelato. Microrelato. Bueno, cuéntame, ¿qué te inspiró para participar y, bueno, estar acá hoy? Yo he inició a escribir una novela corta, pero la categoría la eliminaron, así que decidí escribir el microrelato y me inspiré en el cuadro este del Ángel Cayo, de Alexandre Cabrera, algo así me parece, y en base a eso lo escribí. Lo escribí en bastante poco, como media hora o así, porque ya me quedaba bastante poco tiempo, entonces decidí escribirlo así rápido. Bueno, lo importante es ganar y hoy estar acá. Sí, por dicha, ha salido bien y así voy ganando. Ellos fueron parte de los estudiantes quienes recibieron un reconocimiento este viernes por ganar en la etapa regional del Festival Estudiantil de las Artes en Pérez Celedón. Se tuvieron tanto representantes grupales como ganadores individuales en las diferentes modalidades, como son artes visuales, artes musicales, artes literarias y artes escénicas. Estos ganadores pasaron al encuentro nacional que se espera llevar a cabo a finales de noviembre. Parte de los procesos que el Ministerio de Educación tiene y las oportunidades que los estudiantes y los centros educativos ejecutan año a año es el FEA, es el Festival Estudiantil de las Artes. Este año no ha sido un año diferente, más bien ha sido un año con mucho más participación. Y bueno, tenemos la oportunidad de venir y celebrar con todos los estudiantes, dar a conocer cada uno de los estudiantes que van a estar en las etapas y que van a pasar a la etapa nacional. Es una linda oportunidad, muchos, muchos centros educativos realmente se encuentran el día de hoy y esto es una fiesta para toda la edición regional. Hoy tenemos esta organización de... es como un homenaje a los representantes regionales que nos representarán, valga la redundancia, en el encuentro nacional de Festival Estudiantil de las Artes. ¿Son cuántos en total, don Eduard, que hoy se dan este reconocimiento? Sí, son 80 exactamente, 80 representantes en cada una de las disciplinas, en las cuatro áreas, ¿verdad?, que tenemos. Entonces, sí, son en total 80. ¿Pero en total serían más por los grupos colectivos, no? Estudiantes, sí, estudiantes es una cantidad, podemos estar hablando de tal vez unos 300, 400 ahí en ese rango. ¿Y cuándo será el encuentro nacional? ¿Cómo es esto? Bueno, esa es una pregunta muy recurrente y uno entiende a la gente, ¿verdad?, que consulte eso. Pero vieras que a veces es un poco complejo tener la formalidad o la oficialidad de la información. Sí nos han adelantado algunos criterios sobre eso, pero no tenemos nada oficial, Carmen. Entonces, por lo tanto, mejor mantenerlo así, porque para no crear una expectativa falsa, ¿verdad? Pero todavía no tenemos una fecha oficial en este momento. Sí sabemos que va a ser en este mes de noviembre. Y eso es bonito, ¿verdad?, tanto esfuerzo desde la escuela, circuito regional, es importante destacar todo esto que ellos hacen. Sí, nosotros lo que hemos valorado a nivel regional es que el FEA ha adquirido una connotación muy importante en la formación integral de los estudiantes, de las personas estudiantes. Y hemos explorado un poco y nos hemos dado cuenta que mucha gente que ha participado en el Festival de Estudiantes de las Artes e indistintamente si obtiene un premio o no, ha encontrado su vocación en el festival. Por eso es que nosotros le damos ese realce exactamente y ese valor al Festival de Estudiantes de las Artes. De hecho, hoy, en esta entrega de reconocimientos, invitamos dos estudiantes que participaron en el Festival de Estudiantes de las Artes y que parte de su vida la dedican a una área, digamos, de lo que ellos exploraron en el Festival de las Artes. El Festival Estudiantil de las Artes es un programa que busca promover espacios de participación, expresión artística y promoción de habilidades y competencias para fortalecer la identidad, convivencia y permanencia estudiantil.